La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. 50% de descuento en bicicletas con tu tarjeta Leclerc. No se hace en reservas, solo stock disponible en tienda. Oferta válida del 25 de abril al 1 de mayo de 2016. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad, siempre al mejor precio. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Muy buenos días, nos hemos venido hasta Ólvega, a la romería de San Marcos. Hace un día excelente, estamos rodeados de amigos. Os lo contamos en Soria TV. Estamos aquí con un grupo de amigas. Chicas, contarme, ¿qué día es hoy? ¿Qué celebráis aquí? San Marcos. Y aparte de ese día, ¿qué día es hoy? ¿Alguien lo sabe? El día del libro. Muy bien, tenemos aquí a una chica que está informada de todo. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Desde las 8 de la mañana, 8 y media. Y os vais a quedar mucho más rato. Hasta que anochezca. ¿Llevamos la noche perdida de anoche? Bueno, pues habrá que coger fuerzas, ¿no? Claro, luego hay que comer el rancho. Bueno, por fin hemos encontrado al presidente de las fiestas de la Juve, aquí en Ólvega. Diego Martínez, cuéntanos, ¿cómo lleváis la mañana? Pues muy bien, estábamos pendientes del tiempo, que no sabíamos si nos iba a respetar, pero al final ha salido un día estupendo y esperemos que todos podamos disfrutar. Después os quedáis aquí almorzar, coméis aquí. Cuéntanos un poquito cómo lleváis la mañana. Sí, en principio la tradición es hacer aquí un rancho, comer y por la tarde pues seguir la fiesta. Muy bien, pues que disfrutéis. Muchas gracias, Diego. A ti, gracias. Bueno, estoy aquí con un grupo de amigos. Chicos, ¿con quién habéis venido? ¿Solos en un taxi? ¿Solos en un taxi? ¿Desde dónde venís? Desde toda la zona. ¿Y tanto os gusta esta fiesta? Claro, todos los años nos dicen la gente que es buena, pues venimos a ver. ¿Es el primer año que venís? Sí, yo por lo menos. ¿Y desde qué hora lleváis aquí? Desde las 9 y 20 por ahí. ¿Os vais a quedar toda la noche, claro? Sí, hasta las 12. Bueno, pues a darlo todo, chicos, que lo paséis muy bien. Muchas gracias. A ver, chicas, os voy a hacer la pregunta del millón porque tengo intriga. Hola. ¿Qué lleva el rancho? Pues es que no somos de aquí. Patatas. Patatas. Y carne. Patatas y carne. Conejo. ¿De dónde sois? De Tarazona. De Marazona. De Marazona. Viva Tarazona. Viva el hijo de gato. Es el primer año que venís aquí. Sí, el primero. Y pintad bien el ciego, ¿eh? Pintad bien. ¿Y qué tal lo estáis pasando? Muy bien. Muy bien. Muy bien, pero aquí se está. Bueno, chicas, a disfrutar y con cuidado. Eso. Bueno, que se va a despedir. Muy bien, estamos disfrutando. Un beso a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!